El miércoles 19 de marzo del 2014, el grupo Palabra Calabra de la Universidad de Edecaldas estuvo en la vereda Gallenazo. Conjuntamente con el Colegio San Luis Gonzaga, se desarrollaron estrategias de animación a la lectura para 48 niños entre los 4 y 10 años de edad. La programación se llevó a cabo al aire libre en la cancha de la vereda y contó también con la participación de algunos padres de familia. Muy adecuada para los niños que en la tarde que no están estudiando, tengan dónde estar, que uno sepa con quién están, qué están haciendo, para que puedan hacerlo, para que no hagan otras cosas que los niños se están haciendo en las horas de la tarde mal. Varios padres de familia que estuvieron allí expresaron su felicidad por ver a sus hijos aprovechando el tiempo y no malgastándolo en cosas vanas para su vida. El proyecto Palabra Calabra está escrito a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Edecaldas. Para sus ejecutorias, trabaja en alianza con el Colegio San Luis Gonzaga, la Universidad Nacional Sede Manizales y las redes de bibliotecas públicas de Manizales. Realmente ha sido muy nutrido, muy nutrido porque pues estamos con los chicos de servicio social haciendo esta labor de animación a la lectura y haciendo el rescate de la cultura escrita. Y unidos a este proyecto de Palabra Calabra, pues realmente ha sido muy bonita la experiencia porque hemos podido llegar a instituciones públicas, a veredas, hemos podido estar con los niños haciendo pues lo de la animación a la lectura. Entonces, para ellos ha sido una experiencia muy, muy bonita porque además tienen un sentido de servicio súper bueno. Entonces, siempre han estado como muy abiertos a las actividades. ¡Gracias!